Hola a todos, bienvenidos a Sistituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema Reacciones y transferencias de electrones de la asignatura de química. El enunciado dice así El estaño metálico reacciona con el ácido nítrico concentrado y forma óxido de estaño 4 y bióxido de nitrógeno y agua. Apartado A. Ajuste la reacción por el método de lío en el estrón. Bien, vamos a empezar por el apartado A. Dice que el estaño metálico, es decir, SN, reacciona con el ácido nítrico y forma óxido de estaño, bióxido de nitrógeno y agua. Bien, para ver quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor vamos a buscar los números de oxidación de cada elemento. Aquí el estaño su número de oxidación es 0. Aquí el número de oxidación de nitrógeno es más 5. Aquí el número de oxidación del estaño es 4. Ya que lo vemos aquí. En el dióxido de nitrógeno, el número de oxidación de nitrógeno es más 4. Con esto ya podemos plantear la semirreacción de oxidación en la que el estaño se oxida para dar óxido de estaño 4. Si aquí hay 2 oxígenos, aquí tiene que haber otros 2. Si aquí hay 4 hidrógenos, aquí tiene que haber otros 4. Ajustamos las cargas y bien. Ahora vamos con la semirreacción de reducción. En la que el nitrato se reduce a dióxido de nitrógeno. Si aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 3, pues añadimos 1 oxígeno. Si aquí hay 2 hidrógenos y aquí no, pues los añadimos. Ajustamos las cargas y ya podemos obtener la ecuación iónica. Los electrones se van y nos quedan estaño metálico más 4 moles de nitrato más 2 moles de agua más 2 protones de hidrógeno para dar óxido de estaño 4 4 protones de hidrógeno 4 moléculas aquí 4 por 2 es 8 son 8 protones de hidrógeno más 4 moles de dióxido de nitrógeno más 4 moles de agua ¿de acuerdo? De aquí se nos van y se nos quedan 4 se nos va y se nos quedan 2 moles de agua por tanto la ecuación molecular será estaño más 4 moles de ácido nítrico para dar óxido de estaño más 4 moles de dióxido de nitrógeno más 2 moléculas de agua si os dais cuenta esto es 4 porque aquí lleva 4 y 4 4 moléculas de ácido nítrico ahora vamos con el apartado B nos decía que calcularamos el volumen de una disolución de ácido nítrico del 16% en masa y densidad 1,09 gramos partido de mil litros que reaccionará estequiométricamente con 2 gramos de estaño bien lo primero que vamos a hacer es ¿cuántos moles son esos 2 gramos de estaño? moles es igual a masa por peso molecular la masa son 2 gramos el peso molecular del estaño es 118,7 y nos queda 0,017 moles de estaño como hemos visto la reacción un mol de estaño reacciona con 4 moles de ácido nítrico por tanto 0,017 moles de estaño ¿cuántos moles de ácido nítrico reaccionará? pues reaccionará con 0,068 moles de ácido nítrico ahora lo que vamos a hacer es pasar estos moles de ácido nítrico a partir del peso molecular que es 63 gramos mol lo pasamos a masa por tanto reaccionará con 4,28 284 gramos de ácido nítrico pero resulta que no todo lo que echamos en la disolución en ese ácido nítrico echamos ácido nítrico de todo lo que echamos el 16% es ácido nítrico por tanto echamos un 100% y ese 100% sobre el 16% será ácido nítrico es decir 4,284 gramos por tanto ¿cuál será la cantidad total que echamos? resolvimos la regla de 3 y X y X es igual a 26,78 gramos es decir que de esos 26,78 gramos el 16% o sea 4,184 gramos es ácido nítrico a partir de la densidad de la disolución densidad es igual a masa partido por volumen es decir 1,09 nos decía enunciado gramos mililitro podemos sacar el volumen de la disolución de ácido nítrico que reaccionará con los 2 gramos de estaño por tanto masa o sea perdón volumen es igual a la masa 26,78 entre 1,09 y esto es igual a 24,56 mililitros de la disolución de ácido nítrico que reaccionará y hasta aquí el ejercicio espero que os haya resultado interesante ya sabéis que para más ejercicios como este visitad instituid muchas gracias